Por medio de un compromiso amistoso entre los jugadores del equipo generaleño Esfansislava y los representantes de la selección de Costa Rica 117 del Mundial de Egipto 97, se colaboró con el Hogar Ama, que está ubicado en el barrio San Francisco de Asís, en Pérez Celedón. El partido se disputó en el estadio municipal, donde también se contó con la presencia de los pequeños quienes viven en este hogar. Esto es una enorme oportunidad de ayudarle a una institución que da beneficio a niños rescatados de las calles. Y ahora estaba saludando yo y casi se me salen las lágrimas. Hay niños tan jóvenes como de 5 años, es increíble. Y el fin de esta actividad es que cada jugador de los dos equipos va a aportar 10 mil colones. Pero además nos dedicamos a recaudar fondos con patrocinadores y vaya, que la gente respondió. Y tenemos una buena cantidad de dinero que le vamos a hacer. Yo no manejo la suma, pero deben darle alrededor de un millón de colones. Los exseleccionados nacionales indicaron que se unen siempre para causas como esta. Sí, la verdad es que es algo, una experiencia que a uno lo marca de toda una vida. Fueron momentos inolvidables que ya se vivieron en su momento en partidos de esa clase, en el nivel de esa clase de partidos que fueron muy importantes. Y Máxime quedé representando a Costa Rica, ¿verdad? Que fue algo también que le da un poco más de presión. Y aquí estamos. Hoy estamos por acá, más bien colaborando en una actividad benéfica para ayudar al hogar AMA. Yo me comuniqué con los compañeros. Ya hemos hecho otras actividades en otras partes del país. Y ya esta es la segunda vez, más bien, que venimos a Pérez Celedón a hacer este tipo de actividades benéficas en pro de este hogar, ¿verdad? Que tanto lo necesitan. Hace algunos meses nos empezamos a reunir de nuevo para volver a formar el grupo. Ha sido una experiencia bonita después de ya 20 años que estuvimos juntos. Y lo más bonito es que estamos visitando comunidades lejos de San José. Y en este caso, pues para colaborar con una causa tan bonita como la de estos niños, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente es un placer sacar el ratito para compartir en estos casos. Creo que nosotros como jugadores, en nuestra época, mucho tiempo, participamos en estas obras. La verdad que es importante para nosotros, por todo lo que aprendimos, poder ayudar un poco a los chicos de este hogar, ¿verdad? Entonces, como digo, nos sentimos muy contentos de estar acá, poder ayudar con una noble causa y esperando que la gente que viene disfrute, que los que estamos en la cancha disfrutemos también. Pero al final lo más importante es poder colaborar con este hogar, ¿verdad? Todos los jugadores aportaron y se unieron a la causa, recaudando medio millón de colones que fueron entregados. Gracias a Dios y a estos equipos que, bueno, ya han sido dos años que nos han colaborado, ¿verdad? Este, para muchas cosas, necesidades dentro del hogar. Entonces, gracias a ellos y a Roger León, bueno, y a otro grupo de gente ahí, amigos del hogar, que nos toman en cuenta para una ayuda voluntaria de ellos. Importanteísimo también porque es algo que les gusta mucho a los niños, como es el fútbol. También, tenemos un grupo de niños que son muy fanáticos al fútbol, entonces, les llama mucho la atención esto, otros están en escuela, como les contaba, escuela de fútbol, entonces ellos, pues sí se identifican muy bien con este tipo de actividades. Los representantes de Esfansislava afirma que continuarán colaborando en diferentes causas. En el pasado hemos limpiado las carreteras en algunos sectores, le hemos donado computadoras a instituciones públicas, por ejemplo, en el hogar Betania, ahí tienen un enorme enfriador, nosotros lo donamos y cosas así por el estilo. En los últimos años hemos venido un poquito a menos en ese sentido, pero, bueno, hoy estamos retomando esa actividad. De esta manera se vivió un compromiso que también ayudó a recaudar fondos para los pequeños del hogar AMA.